El conductor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, informó que dio positivo al COVID-19. A través de un enlace con sus compañeros del programa, el presentador de televisión reveló que había dado positivo tras someterse a una prueba PCR. Sepúlveda expresó que siempre fue muy precavido para no contagiarse, aunque también le tocó y aclaró que desconoce en dónde contrajo el virus. El conductor señaló que ha estado monitoreando su estado de salud con termómetro y oxímetro para medir su temperatura, además de que está recibiendo atención médica para evitar complicaciones por el coronavirus.